¡Está cerrando! ¡Está cerrando! ¡Está cerrando! ¡Cuidado! ¡Sobre el agua! Estamos nosotros aquí a unos 30 metros de la playa, pero no se mueva. No se mueva. ¿Qué fue eso? ¡Tiburones! ¡Nade rápidamente a la playa! ¡Nade, nade! ¡Se están acercando los tiburones hacia ustedes! ¡Vienen tres! ¡Nade! ¡Son cinco! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡No son tiburones! ¡Las aletas pertenecen a delfines! ¡Busque el delfín más cercano! ¡Agarre el delfín y móntelo! ¡Que nos lleve a la playa! ¡Hágale la misma señal que le hacen en la película de Free Willy! ¡No son tiburones! ¡No son tiburones! ¡Necesitamos en la película! ¡Nadie le pasó nada! ¡Nadie le pasó nada! ¡Gracias a Dios estamos a salvo! ¡Sinad! ¡Gracias a Dios estamos a salvo! ¡Suscríbete al canal!